Por fin los vecinos de la localidad tarraconense de la Canoja podrán elegir a sus representantes en el ayuntamiento sin que sus votos estén divididos. Este municipio, que lo forman 5.700 habitantes, se creó en octubre del 2010 tras segregarse de la ciudad de Tarragona. La entidad municipal descentralizada, que es como se conoce a estos casos, por fin va a poder elegir a su alcalde. Bueno, realmente no es la primera vez que votamos como alcalde porque nosotros, aun sin ser pueblo, hemos ido teniendo nuestro alcalde y nuestros regidores. Nosotros lo que sí que nuestro voto, aparte de computar para nuestro pueblo, computaba para Tarragona. A partir de este momento solamente sirve para nuestro pueblo, o sea, nuestro voto no vale para lo que pueda salir en Tarragona. Pese a que no se ha notado mucho la diferencia electoral en el poder de decisión del municipio, sí que este año la propaganda electoral ha sido mucho mayor. Además, según un vecino de la pedanía, la zona necesita un mayor abastecimiento sanitario y de centros dedicados a las personas mayores. Bueno, aquí estamos faltos de sanidad, tenemos un CAP precario, bueno, la educación está bastante bien. Hay un proyecto de hacer una nueva escuela, bueno, falta equipamientos para tercera edad, centros de día, este tema sí. Hay que ir mejorando. Por su parte, el alcalde de La Canoja ha manifestado la gran satisfacción de sus conciudadanos y espera que el próximo 22 de mayo la participación sea elevada. Sí, hombre, lo que sí se ha notado, o sea, lo que sí se ha notado se notará en los próximos meses, en los próximos años, pero lo que sí nosotros queríamos de una manera fuerte y profunda es conseguir otra vez que La Canoja fuera un municipio. Será la primera vez que eligen a sus representantes en el consistorio sin compartir el voto. Por ello, desde La Canoja se espera que las promesas se hagan realidad.